En el Tour de Francia 2022, el Ineos Grenadiers con Egan estaría pensando en la fórmula del 2019. Por supuesto, los tiempos cambian y las estrategias se tienen que renovar a medida que el ciclismo evoluciona. Seguramente el entrenamiento en el crono por parte de Bernal se deba a que realmente quiere ir al Tour y sería la gran apuesta del equipo. Pero también parece que Geraint Thomas busca estar presente. El británico no le cierra la puerta a la competencia y hasta aseguró que de ir encontraría otro enfoque, otras competencias para prepararse. Ellos ya compartieron equipo en el 2019 durante el Tour y a pesar que Thomas fue líder en ese momento, Bernal fue quien destrozó todo y se quedó con el título, dejando a un Geraint segundo y al final ayudando al colombiano. De todas formas, es claro que los dos tienen que llegar en un estado de forma magnífico, como para hacerle frente a un Tadek Pogacar y a un Primoz Roglic. Veremos si la fórmula puede volver a funcionar. Por otra parte, en una entrevista con Rodrigo Sábato, el mismo Sergio Higuita confesó que estuvo cerca de fichar por los británicos, por lo que pudo haber sido compañero de Egan Bernal. El Ineos Grenadiers quería a este ciclista colombiano, pero al final este gran pedalista nacional se fue a otro equipo y en la temporada 2022 estará vistiendo los colores del Bora Hasgro. ¿Qué opinas de esta decisión de Sergio Higuita de rechazar al Ineos y de irse para el Bora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós.